Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído No hagamos la diferencia, hablemos del frío, hablemos del frío ¿Cuáles son las costumbres que cambiaste por esta semana? Porque es muy interesante, esto a la gente le interesa Me puse otra vez calzas abajo de los pantalones porque me morré frío Pero eso no es de muerte frío, es de ciruja, Lira No, no es de hippie, de puan, es de que tengo frío, de verdad Tiene frío, ¿qué más? Mucho, mucho frío Empezó a dormir con la estufa, eso es algo que no se recomienda por esta cosa del... Sí, no, no, todavía no estoy durmiendo con la estufa porque no han prendido la estufa en casa Muchas frazadas, muchas frazadas, mi mascota volvió a dormir conmigo adentro de las sábanas Eso también es algo que sucede con el frío Un poco de sofilia ahí, creo No, no, no Pero yo he empezado a dormir con la estufa como bien abuelo que me dicen mucha gente El Noneli El Noneli Y empecé a dormir con la estufa porque no, no, no Mi pieza está como, es un segundo piso porque somos gente con mucho dinero No, está construida en una terraza, entonces tengo que dormir con la estufa porque la paso complicado ahí Sí, 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 por las noches está complicado, por la mañana también sobre todo Salir de la ducha Y uno tiene como muchas más ganas de orinar a la mañana, ¿no? Por el frío El frío es proclible, claro, exactamente, sale el vapor, dice nuestro operador Tony Dice, es proclible el frío a que al orín de la mañana, proclive ¿Qué dije? ¿Proclible? Proclible, bien Esta sección se podría llamar confesiones de un nono de veintitantos, ¿no? Claro, exactamente Tranquilamente Pero, ¿no te pasa a vos o soy yo el único que se mea a la mañana? No, yo me meo siempre a la mañana, ¿qué querés que te diga? No, no, pero digo, el frío es un impulsor de esto Sí, puede ser, puede ser El problema es cuando, el momento en el que tenés que salir de la cama y decís, no, no quiero salir No quiero salir de la cama, es tremendo Yo tengo una teoría que... El shock térmico Un maravilloso conchudos Ya lo sabemos, pero yo tengo una teoría que a las 7 de la mañana es el horario más frío del día Esa es mi teoría, yo me levanto a las 7 y me deprimo, porque es frío, hace frío Ya a las 8 empieza a levantar, a las 9 está como un poco más garantizado Y a las 10, bueno, estamos hablando de otra cosa Claro, claro, claro Y esto es sin subtítulos con 8 y 7 minutos y 10 grados Un frío, un frescor interesante Sí, sí, sí En la semana como más fría del año, podríamos decir Que vendrán tal vez otras más frías Vendrán tal vez Está bueno establecer siempre el récord de que es la semana más fría del año Sí, sí, digamos que empezó, hubo como una especie de verano extendido, primavera, antes del otoño Como vos lo quieras decir, y bueno, se vino el frío Nuestras redes sociales son, las va a decir Lirolay porque Sanetti está llegando un poco tarde Nuestras redes sociales son www.sinsubtitulos.com.ar Nuestra página de internet Muy bien, yo quiero entrar a la página web y qué hay en la página web, a ver Lira Hoy en la página web tenemos la crítica de Diego Rodríguez Vidal Nuestro crítico invitado que nos mandó una crítica sobre Iron Man 3 O sea, cualquier persona puede mandar una crítica a sin subtítulos radio arroba gmail O por Facebook o por Twitter Y nosotros la subimos sin ningún problema Y nosotros la subimos sin ningún problema Diego es uno de los oyentes Diego es uno de nuestros oyentes Después nos contactan por Facebook, nos buscan por sin subtítulos dos temporada O ponen ahí buscar sin subtítulos Twitter arroba sin sub radio mail Sinsubtitulos radio arroba gmail punto com Y si quieren nos pueden llamar por teléfono para salir al aire 46357391 Qué cosa que esto que se ha perdido de llamar a la radio Ya lo había dicho la otra vez Pero cómo me pone nervioso las notificaciones del Candy Crush y del Criminal Case Por Dios, hagan algo Por Dios, hagan algo con eso porque me pongo nervioso Y yo tengo un amigo, el productor Pablo Libonati Nuestro productor de siempre Dice, yo no juego Estoy podrido de que la gente me mande solicitud de Candy Crush Y a mí me llegan solicitud de Candy Crush de él Digo, pero entonces, ¿en qué estás? O sea, él juega al Candy Crush No, no, no te aplaudo Tal vez juega al Candy Crush, pero es como su secreto ¿Pero qué pasa con el Candy Crush? En el inodoro dice que juega Sí, porque hay una tendencia también en los últimos años de los smartphones Uno puede bajar el jueguito y se lo lleva al baño En vez de llevar un libro o un diario Está muy escatológico el programa hoy Pero sin duda Aviso, por favor, no me manden más solicitudes de... Sí, sí, se nos está poniendo violento De Candy Crush Y ahora es criminal case No sé, no sé qué jura acá es Yo tampoco sé qué es y no quiero saber Perfecto Esta semana hubo un gran... Ha llegado Matías Zanetti Ha llegado Matías, aplausos Ahí está, gracias por cerrar el estudio Porque yo pensé que Mati vivía... Estaba viviendo en Carpa ¿Qué pasó, Mati? Me tomó un colectivo que demoró mucho por el horario, la ciudad ¿Estás en contra del tráfico? ¿De qué está sucediendo? Se ve que el Bondi estaba en contra del tráfico Porque por alguna casualidad tardó en hacer 10 cuadras una media hora Bien Estuvo en el barrio Almagro recorriéndolo de pe a pa Recordemos que vos no viajás en hora pico, no en las 6 de la tarde Sino a las... No, ahora me lo tomé antes Me lo tomé en 7 menos 10 el Bondi Bueno Justo me lo perdí cuando estaba yendo a la parada Para variármelo perdiendo se tuve que esperar un rato más ¿Qué cosa es eso? Esta semana hubo como una especie de debate Entre los medios ¿Vas a toser? A pesar de que tú Permiso Y se dio a la luz la semana pasada El documental no terminado de Israel, Adrián Cantano ¿Alguien sabe de eso? Sí, yo... Dígalo, dígalo Viste que te llevo una noticia por mail, no sé si Sí, sí Ah Que al parecer él veía, digamos, como que el producto no tenía un final Parece que la película no tenía un final Exactamente, no tiene un final Y por eso él dice que no es su obra O sea, porque si fuese su obra tendría un final Pero parece que la hija de Néstor Kirchner, Florencia Kirchner Que estudia cine para variar Y a la película le gustó Exactamente Después de tantas idas y vueltas Israel, Adrián Cantano fue el primer director de la película Por conflictos con el productor que es el Chino Navarro El diputado Dijo, no Esta versión no es la correcta No es la ideal Vamos a prescindir de tus servicios Y a contratar a Paula De Luque Que terminó con la película Paula De Luque que es Era la No sé si es presidenta O digamos la titular máxima del Inca En un momento La ex mujer de Jorge Cocia El secretario de Cultura de la Nación Sí No recordaba eso Pero sí es verdad Ahora lo recordé Muy bien, gracias No, no se la agarré Solo un comentario La presidenta Cristina Kirchner Hizo a través de su página de Facebook Una especie de Vieron que ya escribió De raconto Contó todo lo que pasó Sí, en realidad Y contó todo lo que pasó Y bueno Y que vio la película Y lo que le había parecido Y la verdad que me pareció muy interesante Dicen que se va a estrenar En la tele En breve, digamos La película de Caetano No sé En la tele No, sí, en realidad Se confirmó Es lo que escuché hoy Pero Se confirmó en una charla De Chino Navarro Israel A ver cantando En Chino Navarro Lo convenció De que esa versión Que se vio en la página web En páginas web, mejor dicho Que se va a ver en la televisión pública Y más tarde puede que exista La posibilidad de hacer una edición Porque le falta edición de sonido Una edición un poco más compleja De editarla en cine ¿Qué sería? Como una película Alastor Kirchner 2 Una segunda versión Una segunda visión ¿Para qué momento? Aparte saldrá, ¿no? ¿Será una movida política? Puede ser también Es interesante Puede ser también Digamos La presidenta lo definió Como La película de Paula Una visión feminista Y la película De Caetano Como una visión De un hombre Hacia otro hombre Exactamente Eso es lo que dijo Y esta semana también Todo pasa esta semana Se confirmó La nueva de Toy Story Pero no es la nueva película Sino el nuevo cortometraje Que se va a estar pasando En Halloween El año que viene Para lo que es la conmemoración De lo que es Halloween Durará unos 20 minutos Y va a mostrar la historia Unos 20 Unos 20 Unos 20 minutos Le quito en francés Ah, estoy hermoso Estás divine Sí Va a mostrar la historia De Woody El del vaquerito Y el hombre del espacio Cómo van Cómo se pierden En una ¿En dónde, no? En un lugar En un hotel Some place En un hotel Medio hostel Así, pero bueno Interesante Esto es ya El tercer cortometraje De Toy Story Porque están las películas Contra Story 3 Vino el primero, ¿no? Que era el dinosaurio Exacto Está el Pequeño Gramos Y vacaciones en Hawái ¿Quién knows? Y se viene la cuarta también Que todavía Le pusieron un buen nombre Y le pusieron Toy Story 4 Como rápido y furioso Que ya va como por las 18 Ahora se estrella a las 6, ¿no? Sí, sí Sí, va por la sexta ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Llegó Florencia Buenos días, está hermosa La agenda cultural, por favor Bueno, pasamos a la agenda cultural Que las últimas semanas Estuvo muy cinéfila Esta semana viene Muy teatrera Y muy musical Por un lado Les quiero recomendar Algo que se llama Teatro Solo Que es una En realidad no es una Es una intervención teatral Creada y dirigida por Matías Unpierres Para el Complejo Teatral de Buenos Aires Y lo que tiene de particular Es que cada presentación Cada pequeña obra Admite el ingreso De un solo espectador por mes Son cinco locaciones distintas Y cuando vos adquirís el ticket Elegís en qué locación Querés ir a ver Esta intervención Esta obra de teatro Podés verla en un teatro En el Teatro Alvear En la Casa de la Cultura Porteña En el Malva En una estación de subte Y en un departamento privado Lo que tiene interesante esto Es que rompe un poco Porque bueno Justamente el teatro Es un espectáculo De mucha gente De mucha gente Entonces Genera un clima Un poco más Intimista Yo creo que para aquellos Que les gusta el teatro Es una experiencia Que Para no perdérsela Por decirlo de alguna manera Rompiendo un poco con esto Yo vi en la facultad Esta semana Dato interesante Que los teatros griegos Iban 15.000 personas Aproximadamente Por función Digo Cuando mejor le iba igual o no No, no, no Es que toda la gente Iba al teatro en Grecia Era toda la gente Iba al teatro Era la misma voz Lo que pasa es que No, era la misma voz Usted estaba Yo estaba Me dijeron Me llamaron Lo que buscaba Cuando se presentaban Las obras de teatro Era generar esa catarsis En el público Y que el público Reflexionara Lo que le pasaba Si hacía algo malo O si estaba malo O bien Bueno Gracias Está hablando Y encima estoy hablando Con conocimiento de causa Pero bueno Bueno Y también se estrena Fauna Una obra de teatro De Romina Paula Se estrena hoy A las Ahora En un ratito A las nueve de la noche En la sala tres Del centro cultural San Martín Las funciones van a ser De jueves a sábado A las nueve de la noche Y los domingos A las siete de la tarde Hasta el veintitrés de junio Y cuenta la historia De un director de cine Y una actriz Que van al litoral A investigar El mito de fauna Una suerte de amazonas Una mujer culta Y salvaje Para hacer una película Sobre ella Y ahí sus hijos María Luisa y Santos Se van a encargar De acercarles La figura De su madre Para que puedan Desarrollar su proyecto Los cuatro personajes Ensayan escenas Para la película Y discuten Acerca de que sería Representable Y acerca De la gracia De la historia Y la importancia O no de esa verdad Los personajes Se van descascarando Como si Esa exposición A la ficción En lugar de protegerlos Los expusiera Una apuesta interesante Romina Paula Es actriz La vimos En El estudiante Creo que es Su película Más reciente O por ahí La que nos puede sonar A todos nosotros Y para completar Dos recomendaciones musicales Mañana a las nueve De la noche Toca en Niceto Esta banda venezolana Los Amigos Invisibles Una banda que ha ganado Un Grammy Que mezcla mucho Sonidos regionales De Centroamérica Con funk Y con un poco De acid rock Como le dice la gente Son muy buenos No se lo pierdan Eso ya es un invento La gente no le dice La gente no Usted le dice Los medios imponen Bueno Y para cerrar Mañana a la medianoche También en Niceto Toca la orquesta de Babel Esta orquesta argentina Que hace música Balcánica Por decirlo de alguna manera No se lo pierdan Es muy buena Y están cumpliendo Creo que su séptimo aniversario Donde viven los monstruos Es una película Fantástica estadounidense De 2009 Dirigida por Spikey Jones Y adaptada Del famoso libro infantil De Maurice Sendak Del mismo nombre Bueno Ahí pasaba El tema Que tan bien presentó Lilo Que a ellos le gustaba Mucho el tema Estamos discutiéndolo Cantado por Karen Ouh La cantante de Yeah, yeah, yes Que hizo toda la banda De sonido De esta película Que se llama Where the Wild Things Art O Donde viven los monstruos ¿Donde viven los monstruos? ¿Perdón? ¿Es la de Dreamworks animada? ¿O estoy...? Sí, sí, sí ¿La de Dreamworks? No llegó a estrenarse acá Pasó directo a DVD Lamentablemente Porque el tema Es que esta película Como que no tenía público Porque no es ni infantil Ni para adultos Es una película animada Para adultos Entonces acá no tenía público Trata la historia De un chico Que se escapa de la casa Y de repente Llega a un lugar Donde viven los monstruos Bien Bien, tenemos en redes sociales A Diego Rodríguez Vidal Que dice A escucharlos Muchas gracias Diego María Cecilia Bruno Dice que está escuchando O... Le mandamos un saludo A Ceci acá Amiga personal Ah, es amiga de usted Es amiga mía Perfecto Yo le mando un saludo A todos mis compañeros De Comunicación 2 Que mañana tenemos Un parcial Extremadamente complejo Y dijeron que iban a poner la radio Mientras se quedaban estudiando Yo vengo de estudiar Toda la tarde Así que... Sí Así que nada Les mando un saludo Seguramente no lo están escuchando Pero les mando Un saludo muy grande Mucha suerte para mañana Y... Bueno, mucha gente que nos firma El Facebook tenemos acá Por ejemplo, tenemos a... Le dije de... Yo ya dijo lo de Diego Rodríguez Vidal Lo de la crítica Yo se dijo antes que llegue Sí, lo comentamos hoy Ah, ok, perfecto No, bueno Eso lo quería contar Quería... ¿Usted qué? Ah, bueno Otra vez ¿Qué me? ¿Qué me? Buenas noches a todos y todas ¿Cómo andan, queridos? Hola, Marina Tu abuela está en la radio La abuela lleva comida a casa, Marina Acordate de prender las estufas Y ponerle agua caliente Porque tengo los habañones muy hinchados por el frío Nena, la abuela te quiere mucho Hola, señora Estamos acá ¿Qué tal? Somos los conductores del programa Usted ya vino cuatro veces Pero nunca nos dijo su nombre Nunca se presentó ¿Cómo decís, Nele? Estoy un poco sordo Repetime, querido, por favor Está sordo Sí, queríamos saber su nombre El nombre Mi nombre es Francisca Amalia Remedios Ajá Y de apellido de soltera es Wals Qué guay Ah, y de casada, espósito Que Dios lo tenga la gloria a mi marido Miren, acá están las empanaditas que tanto te gustan Pero, espere, entonces, ¿cómo le decimos? Mi marido me decía la chica Farway porque me gustan las películas de vaqueros Hoy vi una película sobre un señor de bigotes que se murió en la cárcel Vi que era malo y que había hecho muchas cosas malas Secuestrado bebés y se los daba a otras familias Sacó un gobierno democrático y mató mucha gente No me gustó esa peli No las voy a ver Nunca más Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Apto para todo público Apto para todo público Apto para todo público Apto para todo público Repetía la voz El loop, ¿no? Ya, de Pablo Andrés Libonati Quedó bien editado, aparte No, estuvo bueno, estuvo bueno el seco Me gustó mucho la cortina Acá me traiciona Estuvo muy bien Igual se entendió lo cual era el concepto Gracias, Livo, por el cariño que nos mandás al aire No, usé un nuevo programa esta semana Creo que no lo voy a usar más ¿Uno que no anda? Bueno, mientras siguen cayendo las injurias Y los agravios en nuestros oídos Les decimos que la señorita María Cecilia Bruno Dice que es muy amiga personal del Iro Y que somos una cheleta y compañía Mientras hace unas pizzas caseras ¿Cómo es una amiga muy...? Uy, qué buena onda Pero para, ¿cómo es una amiga muy personal? Amiga muy personal es la amiga... No, muy amiga personal Muy amiga personal es la amiga que, por ejemplo Como en el caso de María Cecilia Bruno Es amiga mía... No Es amiga mía... No Es amiga mía desde primer grado del colegio primario Así que ya 20 años, básicamente Bien Estamos viejos ¿De dónde se conocen? De la escuela, del colegio ¿Qué tal? ¿Estás acá? No, no, no Lo acababa de decir hace un segundo Lo dije... Me voy Hoy Edith mal... No, 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 quédate, quédate porque... Mirá que reducimos personal, ¿eh? Escuchamos que decía... No sé qué pasó Después lo vamos a ver Escuchamos que decía apto para todo público O sea que en el episodio vamos a hablar de la aptitud o no Una cuestión en realidad fundamentalmente basada en lo etario Para estar permitido o prohibido o no para entrar a ver un film, ¿no? Exacto Un producto cinematográfico Y no necesariamente... Esta semana como... Fue una semana bastante escandalosa en la televisión Ah Estuvo lo de Jorge Porcel durante el día de ayer que insultó... Estuvo medio desconectado, perdón Me cuento No, no, no Estuvo bien Insultó varias veces y acusando de prostituta, pero en otras palabras Ah A ciertas chicas y estuvo el episodio de Maradona Ah, Diego te lo vi, yo lo quiero mucho ¿Querés representar eso? No, no, él dice yo hablo con mis amigos Representémoslo Escena de periodistas, Aeroparque o Ezeiza, 8 de la noche Yo hablo con mis amigos Diego, por favor, por acá, unas preguntas Diego, Diego No, no, no Hablo, tengo lengua Diego, Diego, por favor Hablo con mis amigos, pero con ustedes no, por Hortiva ¿Viniste a conocer a tu hijo, Diego? ¿Pero por qué Diego no hablas? Porque ustedes son unos Hortivas Bien Entonces como son Hortili, ¿qué? Bien, esto sucedió en la televisión esta semana Luego seguido de insultos Luego Maradona se bajó a pelearse con Mano a mano Mano a mano con quien periodista se le cruza Pero lo curioso es Sería un mano a mano de Dios, ¿no? En ese sentido Podría ser Ok Esto se pasó Se pasó en la televisión ¿A cualquier horario, dice usted? En cualquier horario El horario de atención, iba a decir En realidad de Apto para todo público Apto para todo público Desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas O sea, es un horario bastante amplio Que deberían, tal vez, no pasarse estas cosas O por lo menos ocultarlas un poco más Con una mínima advertencia Y por eso estas discusiones Se suelen dar mucho Frente a los contenidos Muchas veces emitidos Por la televisión Pero no por la ficción Ya por programas Por programas de cualquier tipo Como noticieros Bueno, ahora los noticieros Ponen esta placa De que el contenido puede ser como Agresivo No me acuerdo bien exactamente El adjetivo que usa Pero para niños, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados A ver en todo tipo de horario Por ejemplo, como desayuno americano O AM Culos en todo horario Culos es una cosa que La sociedad ya lo ha asumido Como imagen del día a día Es algo que está presente Digamos, todo Todo el Constantemente en la tele Culos y tetas Y la mujer como si fuera Un cacho de carne, ¿no? Por decirlo de alguna manera Si bien eso es ordenado A partir de la ley De servicios audiovisuales De sancionar en el 2010 Que por ejemplo Los canales previos Al comienzo de los noticieros Se notifica que va a ser Un programa con escenas De violencia y vocabulario adulto Como habías dicho vos antes Eso Y asimismo se volvió A notificar el comienzo O la finalización Mejor dicho Del horario para que vean Los chicos Algo que se había desfasado Mucho, ¿no? En el principio De la década anterior Y cuando entraba bien La década de los 2000 Como que los horarios No se respetaban Era una cuestión de que Según el minuto a minuto Se estiraba el programa O se mandaba Una tanda más larga O lo que fuere Acompañado de que Se perdió el horario propio De los programas Que muchas veces Eran los noticieros Los que estiraban Para que la ficción Comience más a la noche Que decía Al término de El noticiero del 3 Y la gente ahí Se quedó en un momento Sin identificación No sabía que era Era el término De otro programa Sí, se manejaba mucho Era algo que se manejaba En real time Por una cuestión Del rating, ¿no? Que Qué estaba pasando En el otro programa Qué venía Qué se iba Cuál es Se manejaba En el momento En el que estaba pasando Y por ahí vos estabas Esperando el programa Para ver Y empezaba Veinte minutos Media hora después Exacto Sin embargo No quiere decir Que en la actualidad Nos perdamos De los diferentes planos A pesar de la ley de medios De los diferentes planos De los culos O estas Claro, ¿no? Uteadas en todo horario Que la ley de medios Se trató de ordenar Pero es imposible Ordenar los contenidos Porque eso es algo propio De los programas Sí, tal vez hasta que no haya Una, digamos Una Por decirlo de alguna manera Una sanción Como corresponde No 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 lo vamos a Crónica llegó hasta Mostrar un suicidio ¿Te acordás? Del famoso Malevo Ferreira Del famoso Malevo Ferreira Sí, sí, tremendo En el cine pasa algo O sea, están un poco Mucho menos expuestos Los chicos A este tipo de películas Aunque a veces O sea, la sorpresa La terminás A veces, muchas veces En el propio cine Pero tenés una advertencia previa De que ponerle Esta película no es para chicos Esta es para mayores de 13 Sí Esta es para mayores de 16 Con Sí, no Con respecto a eso Florencio me dijo Que quería hacer un comentario Sí Sí, que No, que los padres Generalmente no le hacen caso Y te llevan a nenes A películas subtituladas Sí Y vos te comés el agarrón Más que el nene Me parece que ahora Nosotros estamos expuestos A los chicos Sí, no Ella quería decir Que le molesta Que los nenes griten Y no entiendan la película Mientras ella la está viendo Pero no entiendo Sos el mensajero Creo igual Creo igual que es algo que sea más allá de esta división de edades Es algo que se ha dado últimamente Que uno va al cine y depende Si vas a ver una película para gente joven Por ahí no encontrás Tenés la gente que no te apaga el celular La gente que hace ruido con las bolsitas Esta cosa que por ahí a los que nos gusta mucho el cine Nos revienta soberanamente A mí me gusta mucho el cine Pero igual como a Pochoclos Y Nacho, si puedo Pero bueno En realidad Yo creo que la respuesta central sería ¿Qué determina que una película es para un nene de 13 años? O sea, ¿qué pasa a los 13 años? Que vos a los 14 ya podés ver una película Exacto O sea, una escena de desnudad la podés ver a los 16 Y no te va a cambiar O sea, va a ser otra cosa que a los 15 y medio En realidad es un poco más profundo eso Acá es como En Argentina hace 40 años Que está la misma categorización de las películas O sea, existen estas ATP, que es apto para todo público Estoy leyendo las leyendas Las tenistas también Exactamente AM13, que es para mayores de 13 años AM16, mayores de 16 AM18, mayores de 18 obviamente Y X, que es pornografía La página de cines argentinos Hace poco subió un ejemplo de esto Que por ejemplo En el caso cuando se estrenó Ted Ted, ¿qué fue? Él aparecía Cuando uno ve el cartel en el cine La estética aparecía para niños Exactamente Un osito Un osito de peluche Que tiene su amigo real O su amigo real Que tiene un oso de peluche Que camina y va Y habla Pero lo que pasaba Que muchas Cuando los chicos iban Con los padres Que no sabían Porque Si uno conoce padre de familia Sabe un poco De qué tipo es el humor Pero los padres Tal vez no ven padre de familia O no ven ese estilo de humor Y tal vez el nene Quiere a ver la película Y le dice Sí, vamos pa, no pasa nada Sí, o ni siquiera saben Y los papás por llevarlos al cine Directamente van y Vamos a ver esta Que debe estar buena Igual eso Es un grave error Debe entrar a la página Sin subtítulos Punto con punto ar Y fijarse Ver el resumen y el trailer Y ahí sabría de qué va la película Estuviste bien Estuve bien, ¿no? Estuviste bien Estoy corporativista pleno Muy bien, hay que defendernos Todos tenemos nuestro propio espacio Muy bien, muy bien Y entonces lo que pasa Que muchos O sea Muchos Como los vendedores De los tickets Le decían que esta entrada No era propia Esta película no era para Entrar con nenes de Y que quilombo ahí, ¿no? Porque imagínate un padre Con tres pibes Se llega a la puerta del cine Y le compra Viene colgado con los monos Tienen los pochoclos Los nachos Todo así De repente llega a la puerta Y le dice No, señor No puedo estar con los tres hijos Medio que te enojas Un poco para mí, ¿no? No, igual te dejan entrar igual ¿Te dejan entrar igual? Sí, sí, sí Si tenés la entrada Sí Pero el capitalismo Es una cosa rosa Claro, no Es que no puede entrar solo El que decide es el padre Pero claro Si vos vas con un mayor Podés entrar Bueno, y lo que pasaba Un poco para cerrar Un poco este tema Era que Muchos padres entraban Y muchos No, no directamente No, directamente No lo hacían Por la advertencia propia A los empleados O sea La película fue clasificada Para menor Pero tenía escenas de droga Un poco de sexo Y demás E insultos de todo tipo No, acá No, no, no Te estoy requermeando Porque ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, no Estabas charlando No, no, eso básicamente No, no No mucho más Digo que Habías mandado algo Como que difiere Según el país también Esta cuestión También difiere Según el país Y esto es algo Que comenzó En la década del 60 La categorización Del tipo de películas Para ver por presiones De grupos religiosos Ajá Lo más interesante Para mí lo que está diciendo Es esto No, porque en la década del 60 Las películas en su momento Uno piensa que Se ha ido deformando Un poco esto Que cada vez se permite más Pero no También había escenas Como de sexo No tan explícito Pero Sí, bueno Parte de la vida El sexo, digamos Exactamente Y los grupos religiosos Instituciones religiosas 500 años, ¿no? Sí Ahí metiéndole A la conciencia humana Metiéndose en Presionaban Un atraso a la conciencia Del hombre Como el peronismo Un atraso a la conciencia De los obreros Dicen, ¿no? Los troscos Efectamente Presionaban Y se creaban Las diferentes instituciones En los diferentes países En Argentina Es el Inca Quien los clasifica El Inca Tan Seiya Conocido en español Como Los Caballeros Del Zodíaco Es un manga Creado en 1986 Que fue adaptado Posteriormente En una serie de anime De 114 episodios En tres temporadas Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo En internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al telo Llegan los estelos En Simpsons Bueno, volvimos después de Dame tu fuerza Pegaso Yo recuerdo Tener un amigo Que siempre decía eso Cuando estábamos Muy pequeños Yo era Pegaso Mati era Fénix Yo era Sí Bueno, a la gente Esto le debe importar Pero sustancialmente Debe ser un antes Y un después En las conciencias urbanas Lo que quería decirle Es que tenemos Los esternos A cargo de Florencia Tundis Como sonó bien ahí Con ahí sí de fondo El El separado La artística Así que Florencia Coméntanos ¿Cómo estás? ¿Bien? Es como una doble entrada Tirando Tirando Bien, tirando que Bueno Tirando Cada vez que le escuchamos a Fred Para rajarse un tiro Bueno Muy macanudo Acá te reciben así Bueno, tenías los estrenos Como en todos lados Nada, mentira Los estrenos más o menos ¿Cómo venían? Bueno, hoy vamos a hacer algo nuevo Va, al revés Empezamos por el estreno sin subtítulos ¿En serio? Sí, guau No lo sabía Vamos, dale Bueno, el subtítulo Es Planetario Que es un documental Que trata sobre siete familias De distintas regiones del planeta Que tienen algo en común Los padres filmaron a sus hijos Obsesivamente desde el día de su nacimiento Tiene como una cosa Mucha gente que hace eso Muy youtubesca, ¿no? Sí Youtubera Youtubera Youtubera, es verdad Y para lo que es Profundizar un poco No me diga El estreno de esta película Sí, no me diga Lo tenemos muy armado Tenemos al director ¿Cómo estás, Baltasar? El director de la película Hola, ¿cómo te va? Bien ¿Te gustó la presentación esta que te hicimos? Sí, me encantó Pero tenemos un problema Dime ¿Uno solo? Uno grande Uno grande ¿Qué pasó? El programa se llama Sin subtítulos Sí Y la película está toda subtitulada Porque está hablando en seis idiomas Uuuu Bueno Vamos a tener que Ya nos están matando, Baltasar Somos laburantes Y lo hacemos de todo amor esto ¿Cómo estás, Baltasar? ¿Ansioso por el estreno? ¿Qué tal? O sea, o feliz por el estreno del día de ayer Sí, sí, la verdad es muy contento Sí Un momento muy esperado Un momento muy esperado Es A ver ¿La frase de la película O el eslogan Que va después del título Es La película que se viene filmando hace 20 años ¿Querés explicar un poco esto? Porque es lo más interesante Una de las cosas más interesantes Y bueno Cuando nací Me dieron una cámara Y empecé No Sí, es como decir un eslogan En realidad Igual hace siete años Que estoy Con el proyecto Sí Pero el material La película Digamos Consta de De material De familias Que son como una especie De Truman Show En sí mismas De la realidad Digamos Que se dedican a filmar Obsesivamente su propia vida Entonces En la película Transcurren décadas Y ves Ves a los protagonistas crecer Y cómo Pasa el tiempo Y entonces un poco Utilizamos ese eslogan Por eso ¿Y cómo es esto? Vos tenías los videos O sea ¿Te acercaron los videos? Vos Fuiste Buscando a gente Que hacía eso Porque Yo me Yo, digamos Partí de una premisa Que es Que con el advenimiento De la De la tecnología Y las redes sociales Podía de alguna manera Como si Yo empecé cuando YouTube Se creaba como plataforma Digamos Ahora por ahí Es algo como más natural Poner alguna palabra clave Y Y buscar en YouTube Pero en ese momento Poder acceder a la intimidad De un No sé Un cumpleaños De una familia árabe Era algo Increíble Entonces Y difícil Empecé a ver que YouTube Podía ser como Como que ahí Podía haber muchas películas Digamos Ahí adentro Entonces Partí de esa premisa De que ya existía La película que yo quería contar Que lo que yo tenía que hacer En vez de Filmarla Era pensarla Y luego salir a buscar Esos archivos de memoria Ya existentes Y Y convertirme como En una especie De De artesano Para poder ensamblarlas Y Generar algo Digamos Entonces Lo que hice fue buscar Familias Yo también Había sido papá Y estaba como Reflexionando mucho Sobre el tema De qué significa ser Padre Y Y Y además Filmaba mucho a mi hija Y me preguntaba Por qué filmo tanto Y me daba cuenta De que De que uno filma Porque quiere guardar Y retener Y porque tiene miedo A que en algún momento Digamos Todos vamos a dejar de existir O sea Como que Claro Que un poco La película Digamos También tiene como Su densidad Y Y bueno Me puse a contactar familias A establecer un vínculo Y a lograr que Me copien Todo el material Que ellos hayan generado Durante toda su vida Y me lo envíen Por correo Y estuve trabajando Con traductores De diferentes De cada Digamos De diferentes Países Y bueno Un proceso Digamos Largo Silencioso Solitario Y a la distancia Y finalmente Estrenamos Baltasar Buenas noches Liro Te saluda ¿Qué tal? Me gustaría saber De dónde Por qué Cómo surge Planetario Digamos Qué es lo que Te llevó A hacer eso Hubo Es un poco Todo este proceso Que acabas de contar O hubo algo En particular Que te movió O de dónde Surgió La idea De Planetario Mirá O sea Desde lo formal A ver Surge desde Digamos Desde lo formal Y desde el contenido Desde lo formal Una búsqueda Mía Que tiene que ver Con tratar De capturar La intimidad Desde El naturalismo Más natural Para decirlo De forma Resultante O sea Entonces Empecé a experimentar Ya con un corto Que hice Y demás otros trabajos De que Anulando mi presencia En la puesta En escena Pero anulándola Es mentiroso Porque en realidad De alguna manera Siempre estoy presente Siempre estás Claro Pero logro cosas Que de otra manera No se podrían conseguir Y O sea Más o menos Perdón que te interrumpa Sí No hay falta Para contestar esa pregunta Tengo que seguir Medio que tenías O sea Solamente el trabajo O sea Por lo que dijiste No filmaste nada vos De alguna manera O yo entendí todo mal O sea Es una cuestión De solamente edición Sentarse A mirar Y a editar Y cortar y pegar Bueno es exactamente así Porque lo que las familias Digamos El material generado Más de 20 horas por familia Llega Hay que traducirlo Y en base al visionado Primero que hay una idea Una idea central Que es esto de Capturar el tiempo Y de encontrar En cada En cada familia Pensá que llega material Que es inconexo ¿De qué países más o menos? Y encontrar Encontrarle un sentido Y buscar esta cosa Digamos Esta contradicción Que existe Entre el amor incondicional Que los padres tienen Por sus hijos Y al mismo tiempo Todas las miserias Y la locura Que las familias vuelcan Y tratan de definir Su futuro Ya te condiciona A lo que estás buscando En el material Y después Que cuando encontraba Ciertas cosas También teniendo en cuenta Que quería llegar A ciertos lugares Les proponía A las familias En base a lo que veía Determinadas acciones Hay un ida y vuelta Entonces es un ida y vuelta Entonces es como Un poco dirigir A la distancia Te pongo un ejemplo Si querés No sé Veía que había El ruso Vivía en las afueras De Moscú Y el nene Estaba como En una edad Donde la muerte Empieza a parecer Como concepto Y qué sé yo Había una imagen Donde el nene Mataba a un bicho Y no sé qué Y le pregunté Si hablaban sobre eso Él me dijo que sí Que eran desopilantes Las conversaciones que tenían Había un lago En cerca En otras imágenes Le pregunté sobre el lago Que sé yo Y bueno Terminemos como Coincidiendo Y yo proponiéndole Que vayan a pescar Al lago Que cuando saque un pescado Agarre el pescado Y bueno La película Digamos Empieza con eso Y termina con eso Y así hay otros momentos Que están de alguna manera Manipulados Si querés Para conseguirlos Estamos con Baltasar Tocman Director de Planetario Película que se estrenó Durante el día de ayer En el cine monumental La Valle Que sería el Gomont Ahora La Valle 836 La Valle 836 ¿Qué horarios están más o menos Para que la gente vaya Y pueda disfrutarla? Exacto No sé Pero está a las Y si A las 3 de la tarde A las 7 Y a las 22 Bien Es muy económico Está en todos los diarios Y en los sitios de internet Está en CienSultitulos.com.ar Está en CienSultitulos.com.ar Y tenemos Hemos pegado Nuestra red social El blogspot Y demás La referencia Bueno Baltasar Te mandamos un saludo Muchas gracias por la comunicación Por atendernos Gracias a ustedes Hasta luego Buenas noches Se ha ido El director de Planetario Una película curiosa Dirigir desde Sería como Igual Él trataba De mostrarnos Pero es dirigir Desde su casa Y es un laburo Interesante Habrá Qué loco habrá sido Tratar de hablar Y decirle Al rusito Anda al lado Muchos amigos Traductores Debe tener O sea Haber contactado con No sé Alguna universidad De traductores Porque O el traductor Fue el que más Se llevó la plata Es muy Me parece Una propuesta Muy interesante Está bueno Para si no Tenés ganas de moverte No Perfecto Bueno Ya le cortamos Y ya nos debe estar matando Planetario Es la película Sin subtítulos Entonces De la semana Recomendada Y tenemos otros estrenos Aparte de Florencia Sí Hay otros estrenos Qué bien Podrías desarrollarlos A partir de ahora Me gusta mucho esto La literalidad De la charla Bueno Siga por favor Bueno Tenemos Hablando de películas Que tienen un montón De secuelas Hace un rato Ah bien Se estrena Sky Movie 5 No podíamos vivir sin ella No Sí Repodríamos Repodríamos Bueno Ya la una Era más o menos Imagínate La dos Tres Cuatro O la cinco Está con Charlie Sheen Y Lindsay Lohan Haciendo de ellos mismos Y Básicamente Es una parodia De la película Mama Que se estrenó hace poco La película Dirigida por el argentino Exactamente Perdón Le comento Sky Movie Es la primera En las recaudaciones De ayer a hoy Por lo menos La taquilia O sea Liro y Flor Han ido 12.800 personas A verla En solamente dos días Así que Malísimo No, no, no Por Dios no Porque después Cuando la gente vota Y votan a esos candidatos Vos después Reconocés eso Yo te digo Yo te digo No se entienden No se entienden mucho Continúa Continúa Pero continuemos Con otra cosa Bueno Después tenemos El estreno animado El Reino Secreto Que cuenta la historia De una batalla épica Entre el bien y el mal Un joven adolescente Bueno Una historia linda Para los niños Es de los creadores De la era de hielo ¿Quién la dirige? ¿Quién la dirige? Te mate Me mata El Reino Secreto Dijo El Reino Secreto Una película de ecología ¿No? Está tercero Perdón En las taquillas 8.300 personas O sea Es Karen Mubi 5 Deshancó A la que vos bancás mucho Que es Iron Man 3 Por ejemplo Te digo Sí Y encima Le ganó a Mi estreno De la semana Que es el Gran Gatsby El Gran Gatsby Que está cuarto Gran película Gran Con Leo DiCaprio Este sí es el director Bien A ver ¿Cuál es el director? Max Lurman El mismo de Mulan Rouge Que vos no sepas el director Te deja mal parada Frente a los oyentes ¿No? Y bueno No Seguí contando Los contanos del Gran Gatsby ¿Qué sé yo? Me parece que las de Películas animadas El director Bueno Bueno Este Y entonces Tenemos Gran Gatsby Que vendría a ser Gran Gatsby basada en el En el clásico Póngale El clásico El grande Yo no lo conocí Liro ¿Vos lo conocés? Sí, yo lo conozco Katrin No Nosotros somos floresta Es una remake De hecho Es la quinta versión Para cine De El Gran Gatsby ¿Qué es el libro? ¿De quién? ¿Más que cuenta? No me importa No, mentira Más o menos Es de un joven millonario Solitario Que hace todas fiestas Y oculta un gran misterio Y él está enamorado De Daisy ¿Pero cuál es el misterio? ¿Quién es Daisy? Yo te lo voy a decir ¿Y quién es Daisy? Una chica Que por qué está mal Que se enamora de ella Una chica Porque está casada Y tiene un hijo Ah, ok Y bueno La peli está ambientada Hace un par de años atrás Donde esto era realmente Sí, la película es muy Baz Luhrmann Así, con mucho glamour Muchas luces Toda muy linda El Gran Gatsby Ok ¿Ese fue ¿Es el último estreno? No, hay una más Hay una más Ah, ok, ok Siga, siga Una más Pecados Este sí es sin subtítulos ¿Por qué? Porque está todo en español Ah Ok Para que Katrin se está dormiendo Katrin Ey, Katrin Sí, sí, perdón Entonces, ¿pescado? Pecado 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 Pecados Es sobre una pareja adolescente Que vive en un pueblo Y se enamoran Y sus padres no quieren ¿Quién la protagoniza? Te trata Parece que le está tomando prueba ¿No? Está tomando examen Porque la exposición Ven en medio que le falta Por eso Quiere como que le reforces Un poco los conceptos ¿Los conceptos? ¿No sabe quién la protagoniza? No, ni idea Bueno, vos Mati ¿Cuál vas a ver? Yo voy a ver Gran Gatsby Para ver de qué va Todo esto del clásico Ya no nos terminaste De contar las taquillas Las taquillas Estaba por remarcar Que en el puesto número 10 Siguen los Cruts Que ya acumulan Un palo casi medio Están aguantando ahí los Cruts Sí Ya no sé cuántas semanas Hace que están Un montón Un montón En el puesto 10 En el puesto 9 Pensé que iba a haber fiesta En el puesto 8 Rigoleto en apuros Todos estrenan la semana pasada 9-11 Llamada mortal Que es la de Halli Berry Exacto Que vino a promocionar acá ¿Le habrán puesto el tema De Die Yankee? Llamada emergencia 9-11 Hago este llamado Para que tú vuelvas Dice Grandaddy En el puesto número 6 El Exorcismo 2 Que está en que verá Como recibimos la semana pasada Ataque a la Casa Blanca La puesta número 5 Con Gerardo Manteca Gerardo Manteca Martínez En el puesto número 4 El Grand Gatsby Película que iremos a ver Prontamente El Reino Secreto Que es esta animada Que se estrenó Que viene a hablar A flor Iron Man 3 Que es como el tanque Último que salió Que fue desbancada Por Skyrimu y 5 Con ahí Charlie Sheen Y Lindsay Lohan ¿No? Puede ser Puede ser Sí, no, estaba viendo No, no, usted estaba hoy No, no, estaba viendo ¿Rir de mañana usted o yo? No, estaba viendo El horario 9-55 8-56 8-55 ¿Qué tal? 8-9 el programa ¿Cómo estás? Frecuencia 0 92.5 La rompe No, yo tenía ganas De ir a ver el Grand Gatsby También ¿Vamos todos juntos? Vamos de la mano Yo mañana rindo a las 2 Después a las 2 estoy libre Todo menos flor Es una buena Pero no ha sido Una buena semana de estrenos Son pocos estrenos Sí, hay pocos Son pocos estrenos No hay un estreno Por lo menos argentino-argentino Sino que es Diga, diga No, bueno Planetario es argentino Pero no está en estreno comercial Planetario Claro, es un estreno Igual Quiere ir a ver esa Y el Grand Gatsby Bueno, acá Perdón Un amigo muy querido Ariel Jiménez Dice que una vez en la radio Un hombre se enojó Y le tiró botella de agua Encima a los chicos Que hacían lío ¿Se acuerdan que estábamos hablando Que a usted le molestaban Los pibes? Sí, sí, sí No, la verdad Estábamos en un programa ¿Qué tal? ¿Qué nos pasa hoy? Ah, ya sé Un saludo, Ariel Un saludo, Ariel Sí, sí Pero no importa quién lo dijo No importa lo que decía No, no Si tenía ganas Siendo 8 y 56 Lo dije bien Y con 9 grados Nos despedimos Hasta la semana que viene Vos, Mati Mañana rendís Mañana rindo Sí Y Vamos a ver qué pasa Les cuento el viernes que viene Si quieren Vos Lino Continuará Rindo el primero Ahí estoy Vos, Flor, rendís Estudiando finalmente el cañón Nada Bueno, Flor va a salir No, Flor rindió Y sacó un 8 Me dijo hoy Muy bien Así que muy bien, Flor Felicitaciones Y va a salir con un chico, Flor hoy, ¿no? No ¿Hace cuánto que no se da un beso con un chico? No, no Dígalo, dígalo El pueblo quiere saber No, no Está escuchando a mi mamá Y me da vergüenza ¿Y qué tiene que ver? ¿Tu mamá que piensa Que no te das besos con gente? Pero por favor Date un beso con un chico Dale Dale un beso, Mati Dale, dale un beso Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Cántale a la luna y al sol